La siguiente historia tiene lugar entre hace 23 millones de años y 2,5 millones de años. En el episodio anterior hablé del primer periodo de la era cenozoica, el paleógeno. Las aves gobernaron durante un tiempo el planeta hasta que llegaron los grandes mamíferos. Ahora entramos en el periodo neógeno, el auge de estos animales e inicio de la evolución homínida. Se divide en dos épocas, el mioceno y el plioceno. Mioceno significa menos nuevo, y hace referencia a la menor variedad de invertebrados marinos modernos en comparación con la próxima época, el plioceno. Debido a la gran cantidad de plantas herbáceas que aparecieron en esta época, también se la suele llamar edad de la hierba. Seguimos con esta fiesta. Esto se debió, probablemente, al paso del clima caluroso y húmedo de épocas más remotas, al clima frío y seco que empezó a crearse a partir del periodo anterior, provocando la regresión de los grandes bosques y dejando muchos hábitats abiertos para praderas, estepas o sabanas. Muchas zonas del mundo se llenaron de gramíneas, como alpiste, trigo, maíz, arroz, cebada o mijo, que contribuyeron al crecimiento de los grandes herbívoros que poblaron esta época. Por el contrario, la Antártida seguía congelándose más y más, así como el Ártico, debido al nuevo clima. Y esto provocó un descenso en el nivel de los mares, que a su vez provocó la desecación del mar Mediterráneo hace unos 6 millones de años. Las Baleares, Córcega y Cerdeña fueron durante un tiempo cordilleras en mitad de un vasto desierto salino. Pero, ¿qué consecuencias tuvo esto? Bueno, el océano perdió bastante salinidad, de ahí que se llame la crisis salina. Para las corrientes termoalinas, la sal es vital. ¿Qué echamos en las carreteras para que el hielo se derrita? Sal. Pues eso, menos sal, más hielo en Groenlandia. Granada en toda Sierra Nevada... ¡Cuidao! Tras formarse en el Estrecho de Gibraltar, la crisis acabó con una gran inundación que devolvió el agua al mar Mediterráneo. Muy cerca, los Pirineos seguían elevándose debido a los movimientos tectónicos, así como los Alpes, la meseta del Tíbet o el Himalaya, cuya altura comenzó a influir en las corrientes de aire del planeta, alterando también el clima. El futuro de la Tierra está en nuestras manos. Aparte de los calicoterios y otras especies del episodio anterior, aquí proliferaron especies de mamíferos de todo tipo. Algunos pequeñitos y otros bastante más grandotes. Entre estos últimos están los paquidermos. Hay proboscideos como el Mastodonte, el Platibelodón y el Gonfoterio. Rinocerontes como el Aceraterio y luego está el Paleoparadoxia, que se cree que era medio hipopótamo o medio manatí. También había caballos como el Iparion, jirafas como el Leonanoterio, antílopes como los Bornoceros y camellos de gran tamaño como el Titanotilopus. Y luego están los depredadores, cocodrilos como el Ramposuchus, caimanes como el Purusaurio, leones marsupiales como el Huacaleo y hienas como el Magistoterio, probablemente el mayor carnívoro de la época. Y aquí también hay parientes del perro, como el Ipicion. También había liebres primitivas, como esta que se llama Megapedetes, que supongo que se llama así porque si su salto coincidía con un pedo llegaba aún más lejos. Pero aparte de los mamíferos, los que más éxito tienen son las aves, concretamente los Paseriformes, conocidos comúnmente como pájaros. Se diversifican muchísimo mientras las aves predadoras decaen cada vez más deprisa. Pero destaca la más grande de todas ellas, la Kelenken. Y hablando de aves enormes, el ave voladora más grande de la historia también convivió con el Kelenken y se llama Argentavis. Si ya solo las tortugas de río eran aterradoras, imaginaos los gigantescos monstruos marinos que habitaban los mares de esa época. Aparte de ballenas como el Cetoterio o el Brighmophyseter, pariente de los cachalotes actuales, habitaba el terrible carcarodón Megalodón. Se trata de un escualo de casi 20 metros de largo que en el siglo XXI sería venerado por los productores de cine de serie B. A finales de esta época pasa algo bastante importante evolutivamente hablando. Algunos primates, como el Proconsul, pierden el rabo y se hacen más grandes. Se convierten en los primeros simios. Poco a poco irían hirguiéndose aún más hasta lograr el bipedismo total a finales del neógeno. Plioceno significa continuación de lo reciente, haciendo referencia a que la mayoría de la fauna era esencialmente moderna. En un momento dado, las dos Américas se unieron a través del Istmo de Panamá. Hay cierta controversia al respecto. Unos dicen que ocurrió hace solo 3 millones de años y otros que ocurrió hace 13. El caso es que este choque provocó un cambio en las corrientes marinas. Debido a este bloqueo se crea la actual corriente del Golfo, que lleva el agua cálida ecuatorial al Atlántico Norte, lo que hace que no se congelen la mayoría de los puertos de Europa. Pero por otro lado, esto alteró el clima de todo el planeta. La humedad fue creciendo cada vez más en el polo norte, enfriándolo y cubriéndolo de hielo. La culpa, como siempre, la tiene la baja salinidad del agua. La humedad hace que llueva más, todo se llena de agua dulce y... más hielo para Groenlandia. Y se cree que todo este cambio climático trajo consigo poco después lo que llamamos la edad de hielo. La unión de América del Norte y del Sur también afectó a las faunas de ambos continentes, completamente diferentes debido al aislamiento. Este gran intercambio americano fue como la gran ruptura del episodio anterior. Especies autóctonas de Norteamérica se precipitaron hacia el sur, y los de Sudamérica al norte. La fauna se entremezcló y mucha desapareció, especialmente los marsupiales. En Norteamérica había conejos y roedores con cuernos. También mapaches, osos, jabalíes como el daeodón, mastodontes y gigantes perezosos como el megalónix. También aparecen aves parecidas a cóndores, como el aiolornis. Y a finales del plioceno apareció en Norteamérica el esmilodón, el mítico tigre dientes de sable, que acabó extinguiéndose en Sudamérica como consecuencia del gran intercambio. América del Sur, por su parte, fue invadida por especies del norte, pero entre sus especies endémicas encontramos comúnmente toxodones o nesodones. Y también armadillos gigantes como el gliptoterio, perezosos gigantes como el megaterio, o el mayor roedor de la historia, el Josefartigastia. Había una cosa llamada Macrauchenia, que tenía trompa pero que se cree que podía tener algún parentesco con las llamas. Las grandes aves predadoras casi se habían extinguido para finales de esta época y fueron sustituidas por felinos marsupiales. Estos marsupiales, a diferencia de los mamíferos placentarios, se caracterizan por estar poco tiempo en el vientre y criarse en el marsupio o bolsa mamaria. Pues bien, estos marsupiales también lo petaron en Australia. Entre los herbívoros tenemos desde algunos parientes de los canguros, pasando por los wombats, los equidnas gigantes y hasta los enormes diprotodones. Entre los carnívoros destaca el tilacoleo, o el extinto tilacino, primo hermano segundo del diablo de Tasmania. Y también aparece el ornitorrinco, del orden de los monotrema, los únicos mamíferos que ponen huevos. En Eurasia prosperaron los ciervos, mientras que los primates se cagaron de frío y migraron. Fue en Asia donde los parientes de los elefantes encontraron un bonito sitio para vivir, así como los antiguos rinocerontes, que empezaban a parecerse más a lo que son ahora, y algunos parientes de las jirafas, como el siebaterio. Aparece el primer mamut, que verían hacer a los primeros humanos e incluso algunas de sus primeras civilizaciones. Los bisontes europeos empezarían a migrar hacia Norteamérica a través de Bering, al contrario que los camellos, originarios de Norteamérica, y que llegaron a Europa a través de este puente. También aparecen nuevos depredadores como el dinofélis o el megantereón. África fue dominada por los ungulados, aunque compartió mucha fauna con Eurasia. El Deinoterio fue probablemente el segundo mamífero más grande de la historia. ¡Hostia! También aparecen las primeras jirafas modernas, cebras como la cuaga y rinocerontes bastante actuales. Los calicoterios casi se habían extinguido y el anciloterio fue el último de su género. Pero lo más importante es que los primates se desarrollaron como nunca por estos lares. Y hace 4 millones de años, al este del gran valle del Rift, en África, los simios evolucionaron hasta dar la bienvenida al Australopithecus. Era un prímate de metro cuarenta de estatura cuya principal característica es que fueron los primeros en adaptarse para caminar y para vivir de forma bípeda. E incluso se cree que ya usaban piedras como armas. Hasta 2009 se pensaba que Lucy, un Australopithecus afarensis, era la abuela de la humanidad. Pero ahora se han encontrado muchos homínidos aún más antiguos, como una llamada Ardi, un Ardipithecus ramidus, que vivió hace 4,4 millones de años. Ya no era un chimpancé, pero tampoco era humano todavía. Lo cierto es que se han encontrado homínidos aún más antiguos, como el Horrorin, de hace 6 millones de años. . O el Saleanthropus, también conocido como Toumai, con 7 millones de años de antigüedad y antepasado de todos los homínidos posteriores. Hay una teoría llamada East Side Story, que dice que cuando se formó este gran valle del Rift, a finales del Nioceno, África quedó dividida en dos. El Oeste Selva y el Este Sabana. Los primates del lado de Sabana vieron como cada vez había menos árboles debido al cambio climático, así que tuvieron que bajar de las ramas al suelo y adaptarse al nuevo medio. En los próximos episodios veremos cómo estos homínidos llegaron a construir, desde civilizaciones e imperios, hasta el jodido palo de selfies. El objetivo de este canal es resumir toda la historia del mundo de principio a fin. Si quieres descubrir qué cojones pasó en el pasado para que el presente esté tan jodido, te sugiero que te suscribas. Hazte fan de la página de Facebook del canal para que no se te pasen los nuevos episodios. Y visita aquí no está enfurecido y la webserie La Chica de Ludisoft.